El director general de una empresa europea que dice quiero invertir mil millones de dólares en México, dime qué va a ser Claudia Sheinbaum. Ella ha sido vocal respecto a las energías. O sea, yo creo que hoy no tiene... No, perdón, si lo ha sido. A ver, ¿qué va a ser diferente en términos de energía? Si alguien no tiene claro de lo que va a ser Claudia Sheinbaum, es que no ha estado poniendo atención, yo creo. A ver, dime. A ver qué... Escolaridad, o sea, con escolaridad arriba del promedio, podría aumentar sus probabilidades y al menos cerrar la distancia con respecto a Claudia Sheinbaum. Y eso se vuelve muy importante de cara al plan C, porque yo veo sinceramente hoy por hoy difícil que ella tenga alguna posibilidad real de ganar la presidencia. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mutt. Y ahora sí que Leo Zuckerman en su propio programa, pues simplemente lo hicieron pedazos. Tuvo invitados, ya un poco cotidianos, ya después de un par de meses, donde está Blanca Heredia, Luis de la Calle y la misma Vanessa Romero, que seguro, después de los comentarios tan atinados, seguro y probablemente la basta soñar. En este caso, no pudo ocultar su encabronamiento, porque le dicen lo que más le duele a Leo Zuckerman. Y en ese caso, lo que le duele muchísimo es saber que su votarga Xochitl Galvez, pues simplemente no será presidenta. El único que la defendió a capa y espada, como sabemos, Luis de la Calle, es el único... Ahora sí que recordemos el que decía que el peso, con paridad al dólar, va a estar a 27 pesos, ¿se acuerdan de él? Luis de la Calle, el CS, no lo olviden. Pues obviamente muy encabronado porque siga la cuarta transformación. Pero las cosas contundentes, y por cierto, las maromas me fascinan de ellos, porque hablan mucho de las elecciones donde dice que la doctora no va a jalar los mismos votos que ocurrió con el presidente Andrés Manuel, que tuvo 30 millones, y sus números así brevemente, antes de ir con el video, veamos cómo dicen que de esos 30 va a perder 3 millones, que sería 27 millones que tiene la doctora Claudia Sherman, y se le hizo muy fácil a Luis de la Calle, y casi sus ojos brillosos de emoción, de luego su crema en donde le dice, y lo que ocurrió con Anaya y Meade, es que juntaron 23 millones, y si le quitas esos 3 millones, a lo que representa la doctora y la próxima presidenta de México, la doctora Claudia, pues sería 26, entonces, aún en su sueño guajiro, pues hasta donde yo sé, si las matemáticas no fallan, pues 27 es mayor que 26. Pero algo más conciso, ¿tú crees que los que supuestamente vendieron, más bien que compró el PRI, los PRIistas y PANistas, en esos 23 millones de votos, son los que van a resbalar a Xochitl? Si ahorita están hechos pedazos, el PRI de ese año no es lo que ocurre ahorita, está disminuido a un 50%, vete tú bien, y el PAN, así esos votos que tuvo con Anaya, se disminuye a menos de la mitad. Entonces, ya vemos el por qué las encuestas no mienten, la diferencia entre la doctora, que son, y contra Xochitl Galvez, esos más de 20 puntos, pero firmadísimos, aunque eso sí, hay que decir las cosas como son, tenemos que salir a votar, porque sus 10 o 12 millones que va a conseguir a Xochitl Galvez, creo que por supuesto que lo van a pagar con sangre y con todo lo que tengan que pagar, porque es la única forma que van a sobresalir, y tener ciertos escaños en el Congreso, porque saben que la presidencia está perdida, y por eso vas a ver estos fachos conservadores pseudo-intelectuales totalmente encabronados, como Leo Zuckerman, Lore de Mola, el mismo Broso, Ciro Gómez Leiva, y muchísimos más. Veanlo amigos y amigas, tremendo taparón de hocico en su propio programa, no pudo ocultar que se enojo. Vamos a ver. Precisamente se cumplen 60 días de pre-campaña, a eso hay que sumarle los tres meses que tuvimos, casi tres meses de preludio electoral que iniciaron en aquella cena. Que también son campañas, ¿no? Claro, que iniciaron en aquella cena en el mayor, en el centro de la ciudad, cuando se dan las reglas para los aspirantes de Morena, y también son chilladas en esas fechas perfiladas como candidata. Entonces, el saldo, digamos, de esa fecha hasta ahora, dicen las encuestas, las más confiables, que son alrededor de 20, 22 puntos, entre una candidata y otra. Lo que nos dice nuestra historia reciente, vaya al menos la elección de 2002 y la de 2018, es que elecciones en las que los candidatos están tan separados en puntos, ya es muy difícil para el segundo lugar repuntar. Para este momento, mismo momento, en la campaña de 2012, es decir, antes de la intercampaña, Peñanito le llevaba a Josefina Vázquez Mota 17 puntos. López Obrador le llevaba a Anaya en 2018 19 puntos. Esa diferencia, vaya, ninguno de los segundos lugares repuntó mucho menos. Pero sí acabaron con menos diferencia. Acaban con menos diferencia, pero vaya. Pero no lograron alcanzar. Y bueno, en el 2018 la diferencia cada vez se fue haciendo más grande. 24 puntos para después de la campaña y 30 puntos en la elección. Entonces, yo no creo al día de hoy en el discurso del arroz cocido. Yo sí creo, y tú lo mencionabas en una de tus columnas al inicio de la semana, que la campaña va a depender más de que el primer lugar no se equivoque que de las provocaciones, que las acrobacias del segundo y tercer lugar. A la elección yo preveo poca probabilidad de que Claudia nos dé luz. Pero, 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 tu argumento es el futuro algún día llegará y ya verán que Claudia sí será diferente de López Obrador. Ese futuro no ha llegado. Hasta hoy en día, a mí en lo personal, no me queda claro. Y lo insisto, lo decía el otro día. Tú te sientas con el CEO de un, el director general de una empresa europea que dice quiero invertir mil millones de dólares en México. Dime qué va a ser Claudia Sheinbaum. Ella ha sido vocal respecto a las energías. O sea, yo creo que hoy no tiene, no, perdón, si lo ha sido. A ver, ¿qué va a ser diferente en términos de energía? Si alguien no tiene claro lo que va a ser Claudia Sheinbaum, es que no está poniendo atención, yo creo. A ver, dime, a ver, ¿qué le dirías a ese CEO? ¿Va a ser diferente de López Obrador? Pues no, tendría por qué hacerlo porque Claudia Sheinbaum es obradorista. Como obradorista va a buscar expansión de derechos y bienestar. Lo que tú quieres son los cómos particulares. Y respecto a energía, sí dijo, voy a fomentar energías limpias. Bueno, whatever that means, y eso significa que tú lo puedes promover a través de la CFE y que la CFE tenga ese monopolio para permitir que la iniciativa privada entre a... En los mismos términos que lo hizo López Obrador, la respuesta seguramente será no. Ese es el proyecto de Estado. Por eso estamos especulando. A ver, quiero que le entre Luis de la Calle a este tema de continuidad, cambio, en fin. A mí, insisto, me parece un escándalo que a cuatro meses y medio de la elección no sepamos qué es lo que quiere hacer la que probablemente será la próxima presidenta de México. Luis. Bueno, yo creo que Claudia no se va a equivocar, como decía Vanessa. Y no se va a equivocar porque no se va a desviar, no se puede desviar, no la van a dejar que se desvíe de la ortodoxia que marca el Palacio Nacional. Esa es la razón por la que tiene disciplina y es la razón por la que no se va a equivocar. Esta campaña depende, yo creo, mucho más de en qué medida Xochitl se puede volver una candidata atractiva. Eso es lo que va a definir la campaña. Y tú, tú, pensemoslo en términos de los números absolutos. Andrés Manuel López Obrador se llevó, un número histórico, 30 millones de votos en 2018. Sí. ¿Cuántos de esos 30 millones se va a llevar Claudia Schilman? ¿O si va a tener más? ¿O si va a tener más? Bueno, es una pregunta, ¿no? O sea, sin corregir por el tamaño de la muestra, que ahora va a ser un poco más grande. Sí. José Antonio Miri y Ricardo Anaya se llevaron 23 millones de los votos. ¿Cuántos? ¿Cuántos de esos se puede llevar Xochitl Gales? Entonces, si tú haces un análisis, por ejemplo, que diga, Claudia no va a tener la popularidad de Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto va a recibir menos de 30 millones. Digamos, 27 millones. Esos 3 millones que pierde en una carrera de dos, ¿a dónde se van a ir? Con Álvaro Esmaínez lo dudo mucho. No. Que no voten, bueno, eso es posible. Si Xochitl es una candidata atractiva, la tasa de participación sería relativamente alta. Si tú le sumas a los de Miri y Anaya, a los 3 millones que perdería Claudia en ese ejercicio, te quedaría una carrera de 27, 26 millones. Ya no se ve entonces una carrera tan alejada, ¿no? Entonces, yo creo que utilizar las encuestas hoy en día con un margen que coincide, es más o menos alrededor del 20%, como predictor de lo que va a pasar en la elección, es tremendamente desgado. En el Estado de México había un margen de 20% y terminó siendo 7,5%. Sí, correcto. Si esta elección está en 7,5%, la elección va a ser pareja, porque en una elección presidencial, a diferencia del Estado de México, la tasa de participación va a ser alta, y si la tasa está por arriba del 63.5%, que fue en el 2018, el resultado de la elección es probablemente impredecible. Entonces, yo creo que hay que confiar un poquito más en el ciudadano. El ciudadano va a tener un espacio para formarse una idea de qué tipo de candidatas son ellas dos. Y si Claudia no puede definirse, porque no la deja la ortodoxia, creo que ahí coge un riesgo de que resulte una candidata demasiado acartonada para ser una candidata exitosa. Estoy de acuerdo, y por cierto, en cualquiera de las escolaridades, o sea, con escolaridad arriba del promedio, podría aumentar sus probabilidades y al menos cerrar la distancia con respecto a Claudia Sheinbaum. Y eso se vuelve muy importante de cara al Plan C, porque yo veo sinceramente hoy por hoy difícil que ella tenga alguna posibilidad real de ganar la presidencia. Pero si sí hace una buena campaña, moviliza esos votos de los opositores, clases medias, insisto, alta escolaridad, urbanos, sí hay probabilidades de que logre frenar el proyecto Plan C del presidente. En resumen, creo que la posibilidad de reconstitución del régimen de partido hegemónico depende fundamentalmente de qué haga la alianza opositora y qué tanto logra capitalizar a su favor los activos, Xochitl Calves, y digamos de esa coalición que la apoya, y capitalizar esos apoyos a su favor, y qué tanto logra también poner sus límites y ganar margen de mayoría y espacio de decisión frente a ellos en todo lo que convenga para el fin mayor, digamos que sería, desde el punto de vista de la oposición, frenar el plan C. Sí, y ahorita, digamos, el momentum electoral lo trae Xochitl Galves, pero nuestra estúpida ley electoral, pues también, yo no sé qué va a pasar en este periodo de intercampañas. Lo que sí sé es que el que se va a tratar de robar la agenda del periodo de intercampañas es el presidente López Obrador con mucho olfato político. Claro, como un chico o chica que te quiere dar un beso. Ahí está la continuidad. Quitémonos esta idea de que Claudia Sheinbaum va a ser algo diferente de López Obrador. No, en eso no estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo, esto estoy diciendo que Claudia es el candidato del obradorismo. El obradorismo propone cierto modelo de Estado y de desarrollo. ¿Por qué veríamos una diferencia importante? En cuanto a personalidades, ya hemos visto una diferencia de ejecución, y la podemos ver en cómo gobernar la Ciudad de México. Pero las diez iniciativas que va a presentar en materia de reforma constitucional del presidente López Obrador. Se responde a una visión de Estado. Exacto. Y las va a apoyar Claudia. O sea, Claudia está en eso. No se hagan bolas. Lo que quiere es un mismo proyecto. No puedo hablar por ella, a mí me parecería que sí. A mí me parecería que sí. Ahí está. Gracias. Gracias. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Me fascinan las emociones en cómo se hacen sus ecuaciones, que sumo tres, quito tres, pero esa no sube, ya está topada la doctora Claudia Sheinbaum, la botarga va a seguir subiendo, pero, seamos honestos, los números, y de los mismos fachos conservadores, lo han dicho. En diciembre perdió dos puntos, la doctora subió dos puntos. Y ahorita en enero, entiendo que su falsa emoción fue la tremenda frase que se aventó con seis telepronters, donde le dijeron qué decir, que ni siquiera son sus frases, pero ellos dicen que sí es de ella, y vemos cómo eso, ese pequeño momento, esas, no sé, dos, tres minutos para ellos es, wow, cambió su estrategia la botarga, uy, ganó cinco votos, guay, pero si los que perdió, obviamente en diciembre no lo contemplan, pero ya sabemos que a ellos ahorita las encuestas no les gustan. No, las encuestas no sirven, solamente sirven cuando están a favor. Pero eso sí, preséntales más escolar, preséntales, va por México, perdón, va por México, discúlpenme. La otra encuestadora de México elige, y es así, aplauso, que por cierto, en esas mismas encuestas llevan mínimo catorce puntos, inclusive dicho por la misma botarga. Entonces, seamos honestos y seamos serios. La botarga no está buscando ganar, está buscando buscar escaños para que ella se proteja, para que proteja a Ricardo Anaya, para que proteja a Lito Moreno, para que proteja a Marco Cortés, para que proteja a muchísimos impresentables que sin su fuero político, obviamente, los iban a meter a la cárcel. Pero bueno, dejen a los que sigan soñando, me fascina presentar estos videos donde los humillan, donde les duele, y además, no ocultan el ardor que generan ellos, y simplemente quedan humillados, como en este caso, fue Leo Zuckerman. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparten la información para que más gente se entere esta noticia, y de favor, apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere Amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo, un solesísimo espacio, y nos vemos en la próxima.